La idea de Duarte de aliarse con los enemigos de Boyer encontró en Mella el agente ideal, capaz de sumar a los militares y civiles que encabezados por Charles Herard querían el derrocamiento del presidente de la república, cuyo mandato se había convertido en una represiva dictadura, situación que facilitaba los planes a Duarte frente al régimen. Luego del derrocamiento de Boyer, Mella se trasladó al Cibao Central como agente propagador del ideal libertario. Cuando Charles Herard, como presidente de la república, visitó la parte oriental, ordenó el apresamiento de Mella y sus compañeros, acusándolos de querer destruir el ejército, y los remitió a Puerto Príncipe, donde estuvieron dos meses en prisión. Chau!